¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Uy, no! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Es el bicho! ¡Siiii! ¡Amiigoooo! ¡Olii! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ay! ¡Pensé que era el vacío! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ahí alguien! ¡Ahí a nadie le ganaba! ¡Dios! ¡Me agarré la cabeza! ¡No! ¡No lo permitiré! ¡No! 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 ¡Dame la mano, Mufasa! ¡No! 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 No lo voy a hacer... ¡Le voy a apagar la mierda! Ve'a subir por mis propios videos Soy Donaldutar A. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Jajaja! ¡Le agarré la cabeza! ¡Buenísimo! ¡Jorge! ¿Ahora qué hacemos? ¡Soltenme la cabeza! ¡Soltenme la cabeza! ¡Me agarró de las nalgas! ¡Eso! ¡Subame! ¡Vamoooos! ¡Eso! 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 ¡Lo ayudo! ¡Lo ayudo! ¡No! ¡Adiós! No, pero ¿cómo subo? Voy a intentar subir una técnica ancestral ¡Ajá! ¡WTF! ¡Sube! 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 A ver otra vez la técnica ancestral columpiándose para los lados ¡Eso! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ugh! ¡Lo logré! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! ¡Me estoy agarrando! ¡Ah no! ¡Me vas a quitar la peluca! ¡No! 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 ¡Ay Dios! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡No! 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 ¿En serio aquí nos quedamos? ¡No! ¡Pensé que había camino! ¡Lo pudiste! Pensemos Tenemos barras de madera que hay que usar como palanca, yo creo, Jorge ¿No? No parece Si te pones encima de eso Sí, 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 mire, mire Pero no hace nada ¡Uy! ¿Parece este? No, pero si ya está usted, lo dejo hasta abajo A ver si yo lo levanto ¡Fuera! Nos va a caer en la cabeza, ¿verdad? ¿No? No No Ahí Votamos algo que era importante para el juego, quizá ¿Y por qué queremos llegar ahí arriba? ¿Hay algo ahí arriba? Sí Al árbol Se... Se sube al árbol y se pasa a nivel Creo Jorge, venga, 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 Jorge Al árbol nos podemos subir a la... Venga, 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 venga Bueno, mejor así Porque el suyo es más largo y tiene más palanca Ahora, levante la parte de atrás, levante la parte de atrás Eh... Vamos a soltar lo mismo No, déjale, déjale, déjale Pero, estúpido, ¿por qué jala para allá? Jale para acá ¿Está jalando para allá, tonto? No, estúpido, está jalando por el otro lado, ahí, ahí, ahí ¡Ah, miren, sí funcionó! Somos una raza inteligente Somos una raza instinta Vamos Vamos No Así no va a funcionar Tregue los palos, regue los palos Ya se trata de palos Espere, Jorge, tengo una idea Como le gusta complicarse Metí un palo y no sé pa' qué No Estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca ¡Ay, te voy San Pedro! ¡No! ¡Váltame, pelotudo! ¡Váltame! ¡Váltame! ¡No puedes huir! ¡Olvídate! Ahí está Creo que, ahora... ¡Uh! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Noooo! ¡No! ¡No! Por favor, no lo hagas Nah, voy a tratar de hacerlo bien Puta ¡Pero me agarré! ¿Qué pasó? ¿Pero habrá alguna forma de subir la escala? ¡Lo logré! ¡Pasé! A ver ¿Qué hacemos con los palos? ¡Lo estoy pasando! Ahí Voy ¿Paleto? Paleme el palo Paleto Paleto, paleto vil No pa' Soy inútil ¡Con al tram, por favor! Ahí está Ahí pa' Por acá, palito Sí Llegó Pregunto si... Podremos poner el palo para cruzar O si llegamos al palo para cruzar O si llegamos al palo para cruzar ¿Hasta que tenemos los palos? Para nada ¿De qué hacen los palos? No 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, llegó! ¡Subite! ¡Dónde está el trampo gordo! ¿Qué está haciendo? Volviendo. ¿Y la caja? Todo en la vida es posible. Venga Diego, venga conmigo. ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Ay! ¡Llego! ¡Llego! ¡No! Pero estoy en... Agárreme al revés. Agárreme al revés. Agárreme de la parte de atrás. Agárreme del ano. Agárreme del ano. ¡Eso! ¡Ah! ¡No! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡Llego! 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 ¡Llego, sí! Ya está. ¡Ah! Se pasó Linelli. Sí. Eh, no creo. ¿Se lo pasó? ¿Se le puede pasar? Ya, ya, ya. No, no, no. Invencen. Se pasó Linelli. Ah. Estamos pasando todo mal, ¿no? Uy ¡Ponche tu madre! Póngame la caja ahí Al otro lado Bueno Es una catapulta, lo juro Claro Pero... Una catapulta ¿Qué pasa con el palo, Diego? Con el palo La vida se trata de los palos ¡Ah, claro! ¡Inteligente! ¿Qué haces? ¿Qué quería hacer? Tanto con jabalina Es mi palo Le estamos diciendo ¡Ayuda, Jorge! Suéltela, suelta el palo ¡No! ¡Es mi palo! ¡No es mío! En donde dice respaldo, Juan En donde dice respaldo, Juan Ya está La cosa es que tengamos que poner el cubo al otro lado, no seamos tontos ¡Ah! ¿Y cómo estuvimos ahí? Con la técnica de agarrar el culo ¡Venga! 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 ¡Pues hay una escalera imbécil! ¡Ay! ¡Qué aburrido! ¡Woohoo! ¡No! ¡No! El de hecho te lo quiso ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Puede saltar usted? ¡No! A ver, inténtelo No tiene pinta, ¿no? Ok Sube, sube nomás Esquivo, esquivo Leo tus derechos, no tenés Son Ronaldo Bueno, lo logró Es lo importante A ver, ¿qué es lo que yo creo? Que podemos poner el palo Entre este muro Y el otro Eso estaba pensando ya Claro, claro Pero empújalo bien, ¿no? No, pero agarra usted al otro lado, tonto Pero pásamelo, ¿no? Está bien Ya está, ya está Suéltese, suéltese Bien Lo logramos Somos inteligentes Simio, usar palo Simio, ya no necesitar catapulta Simio, saltar Salto de fe Tremendo rebote Ya Parkour Parkour Ahora se va el Marco un migo por imbécil No, 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 soltame, soltame No, Jorge Sálvame Por favor No Si, 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 si funciona No, ¿verdad? No, 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 no ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me agarré, me agarré Vuelvo, 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 vuelvo No No, no caigo Tiene que lanzarse al palo de ti ¿Se cree? Si, si, cuando nos lanzamos los dos, mire, empujamos ese pedazo de tiempo que vayan, lo bajamos La semilla Ah, allá Estoy haciendo calistenia UOh Llegué Ahora qué Y ahora Llegué Deteciando Ya O Y si vuelve Vive Me estoy rebalanciando, como mono Me estoy rebalanciando, como mono Me estoy rebalanciando como mono Me 울 my Esta es la ley de la termodinámica, claro. Lo logré. No. Me dejó incomunicado porque no puedo ni pasar, ni ir, ni nada. Pero desde aquí podemos llegar, ¿claro? Ah, claro. Voy a pasar acá. Sigo acá. Y de acá. Subo acá. Y me pasa el nivel. Buenísima. Me suicido. Otra casa. ¿Y ahora? ¿Qué hacer? Hola. Caí una bola del cielo. Interesante. ¿Por qué existe esta madera? Allá veo una tabla. Otra. No. 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 No.